Todos quieren ser ya gatos jazz, porque ellos son de los que más saben sin copar Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave quedó atrás Si escucho un buen jazz, no ambiciono uno más, ritmos sabrosos son Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz Hay muchos que son solo burda imitación, pues saben solo ruido hacer sin coordinación El jazz se debe improvisar y sin copar, para eso solo sirve ser un gato jazz Se escucha el trombón o un buen saxofón al improvisar No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar Uh, todos quieren ser ya gatos jazz, y poder improvisar el jazz de verdad Si tocas jazz, un rey serás por donde vas, por eso todos quieren ser ya gatos jazz ¡Gracias! Todos quieren ser ya gatos jazz Todos quieren, todos quieren ser ya gatos jazz Todos quieren ser ya Gatos Jazz